YouTube borró más de 8 millones de videos en 3 meses y era más que nada spam y porno. En una clara respuesta a que YouTube reacciona lento frente al contenido indebido, la compañía anunció una expiación gigante de videos. En los últimos 3 meses del 2017, YouTube eliminó 8.3 millones de videos, en su mayoría eran contenidos basura, publicitaria o malware y pornografía. La compañía destacó que más del 80% de los videos eliminados fueron acciones automáticas hechas por máquinas en lugar de humanos. De igual manera, la plataforma indicó que contrataron especialistas de tiempo completo con experiencia en videos de extremismo violento, antiterrorismo y derechos humanos. Otro de los grandes problemas que tiene la plataforma por la alta cantidad de videos violentos que se suben y necesitan filtrar. Finalmente, un dato interesante es que de esos 8.3 millones de videos eliminados, el 76% de estos ni siquiera alcanzaron a ser vistos antes de ser borrados. Mira todos los capítulos de El Express en OhMyGeek.net. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!